En un país lleno de gente a la que le gusta ayudar, lo mínimo es tener un ingreso que haga lo mismo. Porque aquí, cuando alguien se queda atrás, tender la mano es lo mínimo. Ingreso mínimo vital es lo mínimo. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.